¿Quién se lleva? ¿Diana? ¡Efectacular! ¿Diana, que un bajo, cena? Acá estoy yo, al cantar no tanto le pregunto. Me miran la tele. ¿Diana, que un bajo, cena? ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Correcto para vos, Diana! Seguimos con este corriente cumbia virtual para todos ustedes. Por supuesto, llegó el momento de presentarlo a él, un gran amigo. El chapuzón, dicen por ahí. ¿Sí? ¡Qué era! Con ustedes en este corriente cumbia 2020 virtual, Fede Romero. ¡Dale! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches a todos los corrientes! Quiero ver las manitos arriba de todos sus cantas, ¿eh? ¡Y andale! Porque están llegando para todos sus filas. ¡Listo es la banda de sus sentimientos! ¡Juega! ¡Juega! ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos para vos! ¡Eh! ¡Fede, fede, fede! ¡Romar! ¡Manito acá arriba! ¡Juega, juego! ¡Eh! Buenas noches a todo el Corrientes Cumbia Y a muchísimas gracias A todo el gobierno de Corrientes Para Chupín de Mercés Tú no sabes nada Nada de este amor Que te sienten por ti Si ya no te digas nada Hacha la mirada Fíjate un poco en mí Tú indiferente Tanto tiempo senté Besé mi traje No tiene que no besen mí Tú indiferente Tanto tiempo senté Me haces ver mi suerte Cuando no estás así Salgas de mi casa Me dejas flotando Mar de soledad Acrío en mi alma Yo pierdo la calma Porque tú ya no estás Tú indiferente Tanto tiempo senté Besé en otra gente Lo que no ves en mí Tú indiferente Tanto tiempo senté Me haces ver mi suerte Me haces ver mi suerte Cuando no estás aquí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, 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 ay Corazón, juega ¡Vamos! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡A moverse en sus casas, eh! ¡Dale! ¡Vale, Bastián, Jesús! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba Las palmitas arriba Las palmitas arriba Todo el mundo en sus casas Haciendo palmas arriba Para toda la gente de Corrientes Para la gente de Resistencia Chaco, muchísimas gracias Todos con hermosas Todos visiones Toda la gente del país entero Somos, 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 somos ¡Vuelve! ¡Roma! ¡Oh, amor! ¡Amor! ¡Vámonos! ¡Alegrina! ¡Sí! ¡Vámonos, familia barra, esa, eh! ¡Cómo, cómo, cómo! Soy yo no más que en la realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días Dos minutos, tardes, no Por así seguro Hoy sé que no es que nunca volverás Que no ha sido igual Que no hago daño Sé No me importa más Me gusta la vida Como ayer en ti Madre ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Sí! ¡Sí! Y me pusiste a soñar Con tantas cuentas de amor Que no lo pude evitar Me enamoré Y aquí estoy pagando Que hay un hierro Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por mentir que jamás Se ve así Amor, 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 amor Suena, suena, suena ¡Ay, señor! ¡Fel, fel, fel! ¡Ale, adiós! ¡Riva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale, adiós! ¡Ale, adiós! Por entregar sin pensar Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender que jamás Seamos uno, tú y yo Y aunque me toque llorar Ven, perdida tu traición Si no te voy a amar ¿De qué estaré? Soñándote ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Para el amigo de Manichoro Con muchísimo cariño, eh! Todos los manitos arriba de su casa Todos los manitos arriba Para mi amiga Jimena Luque ¡Para vos, mami! Sigue, 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 sigue! Para toda la gente de Corrientes La gente de Chaco Resistencia Para todos los reis de Argentina Gracias a todos Corrientes Cumbia Suena que te 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 suena ¡Sí! ¡Bueno! Suena, suena, suena Y se dice Para toda la gente de Resistencia También el saludo Fede, Fede, Fede Dice a ver Román Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe De ti No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir ¡Chao, chao! Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas más Yo te mi Dios Te podría no jurar Gracias a toda la producción ¿Eh? Cuando te quise Y te quiero ¡Oh, río! Todo el día Dice a ver Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre No marcha atrás Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste Pero como me duele Perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste ¡Cumbia! ¡Sueña! ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? Para toda la producción De Corrientes Cumbia Muchísimas gracias Para todo el gobierno De Corrientes ¡Sí! Todos los panos arriba A ver A ver las manitos A ver todas las manitos Panos arriba Panos arriba Arriba, 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 arriba Para toda la familia De grupo Muchísimas gracias Gracias por el aguante A toda la hermosa familia De este grupo Que se llama Que se llama ¡Puede! 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 ¡Román! ¡Román! Para todos los amigos ¡Hey! Para Luisito Para Javier Menítez ¡A ver! ¡Luisito Fieda! Estoy a punto De estallar ¡Sí! Solo estoy pensando En ella Mi alma quiere soñar ¡Puede! ¿Puede! Pero mi orgullo No lo deja ¡Oy! Dolor que tengo Que aguantar ¿Por qué no quise Retenerla No, no, no No sé quién De los dos será Quien se pueda Rendir a ti Y que corra La historia Sin rincón No sé quién De los dos será Quien se muera Por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor ¡Judia! ¡Como siempre! ¡Aleguide! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡A lo araje! ¡Gracias a todos! ¡Ten de corazón! ¡Somos! 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 ¡Fede! ¡Román! Yo no podría resolver ¡Pero qué, a ver! Pero de vos este problema ¡Venga, por acá! Y no sé quién Dirá perdón Para arrancarnos Esta pena Del corazón No sé quién De los dos será Quien se pueda Rendir a ti Y que corra La historia Sin rincón No sé quién De los dos será Quien se muera Por la ansiedad De volver A la gloria De nuestro amor Triste sin ellas dos Y me mata el dolor Y no quiero No quiero llorar No, 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 no No, no Sigue, sí, sí Sí, sí ¡Vamos! ¡Rigo! ¡Pero qué lindo, pero qué lindo! Sigue, 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 sigue Atención a toda la gente que está al otro lado A ver, todas las solteras, todos los solteros Y hacemos, y hacemos La vueltas, 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 la Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Y no deudé un minuto con ella heredarte Era obsesionante, pero su cuerpo es sobre mío Respiraba el mismo aire que me llenabas de vacíos sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedo en la celedad Y yo le semía en ella que veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo iba a olvidar Gracias, gracias Corrente Corrente, cumbia Cumbia, cumbia Para todo el gobierno, muchísimas gracias Y los aplausos Corrente, cumbia, 20, 20 virtual Cumbia, 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 cumbia Cumbia y toda la banda, por supuesto Todos los amigos, grandes músicos Acá también, Dani López ¿Lo conocés alguno? Pero, ¿qué te parece? Son todos amigos de siempre Bueno, ¿cómo andamos? ¿Y el champuzón para cuándo? Cuando vos quieras, ya sabés que la invitación No hace falta No hace falta Rompiendo la fe, como siempre Gracias por estar Gracias, gracias a todos ustedes por el espacio Seguimos, acá adelante, gracias a Dios Quiero mandar el saludo para cada una de nuestras familias Que nos hacen el aguante A mi sobrino Bastian de Jesús Que nació hace poquitos días Para Nelson Mesa, el saludo también A tu papá Jorge, a tu mamá Bueno, a Canalla Y a toda la gente Le mandamos un abrazo gigante a todos también Bueno, ¿agradecimientos para alguien? Para toda la gente que nos sigue Tenemos infinidad de saludos No podemos mandar Por supuesto, ¿sí? Para Víctor Víctor Vallejo ¡Qué pinta, papá! Pegá la vuelta que te pasaste Bueno, y agradecer por supuesto A la gente que hace posible este corriente cumbia También a pesar de este momento De esta pandemia que estamos viviendo A nivel mundial, por supuesto Y bueno, que hoy por hoy Gracias a nuestro gobernador Gustavo Valdés Todas las bandas están pudiendo trabajar Y estamos pudiendo trabajar todos, ¿no? Así que bueno Exactamente, exactamente Bueno, gracias por estar Muchas gracias a ustedes Bueno, ¿seguimos tocando en vivo? ¿Seguimos? ¿Sí? Un poquito más de Fede Román ¡Cómo! Y las manitos arriba Manitos arriba A todas sus clases Porque suena para vos ¡Suena! Fede Román Lo he quitado más, pero no pudo cancelar ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba! Y ahora si no estás más ¡Ey! ¡Ey! Yo sí me enamoré ¡Jubia! Me dijiste que no sentes nada por mí ¡Que si contigo dormí! Que no olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¡Qué bien! Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¡Va fuerte, va fuerte! Será muy tonto hacerle caricia ¡Viva arriba, viva! ¡Viva para arriba! ¡Ey! Un par de días que te marchaste Y mírame ¡Baila, baila! Tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Copia! ¿Eh? ¡Eso! Para todas las familias, ¿eh? Para toda la gente corriente Y la gente en todo el orden argentino ¡Baila! ¡Suena, suena, suena! ¡Chora, chora, chora, chora! ¡Esa guitarra! ¡Más loco que un aplauso! ¡Eh! Dice ¿Qué voy a hacer? ¡Eh! Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia A la pared Sente a refrescarte Con la ilusión de volverte a ver ¡Y otra vez! Me moriré ¡Eh! ¡Eh! Cuando te mire de sano a otro Me moriré ¡Sí! Hace un par de días que te marchaste Y mírame Tan solo quiero recuperarte ¡Vuelve otra vez! ¡Oh! ¡Cup! 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 ¡Cupia! 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 Para Darío, que está enamorado Para Lobo, Lobo Producciones Para la gringa Para todos nuestros amigos Isabel No puede haber ¿Dónde la encontré? ¿Dónde la encontré? Con iguales emociones, buenas sensaciones Que no te sonrisa no vería yo Con esa mirada tierna a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despertado En arriba de mi marmón Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envelinado de ti Es la cosa más evidente Y las manos arriba, las manos arriba A bailar Para todos los enamorados Cambio, cambio Para todos los solteros Para todos los solteros Y dar la bata de tus sentimientos Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Y está tu medio donde los besé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor Y no sabía que ser No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me atoró a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la fuerza que me atoró a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Pero qué lindo, venga, lindo Maravillotito y toda la gente de San Luis también Que está haciendo el aguante, dale Por adiós Muchísimas gracias a todos los corrientes, Che Gracias a todos los corrientes Cumbias, cumbias Sigue Hacemos una más, hacemos una más A ver Quiero ver todas las manos arriba Todas las manitas arriba Todas las manitas arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Gracias a toda la gente de Corrientes Gracias a todo Chaco, Santa Fe, Misiones, Formosa A todo el interior de Corrientes Con muchísimo, con muchísimo placer Lo cantamos para ustedes Gracias A todo el corriente, cumbias Gracias a todo el gobierno de Corrientes Muchísimas gracias A toda la familia de la banda, ¿eh? Suena La banda de tus sentimientos Señoras y señores Esto es Fede, Fede Lo cantamos todos bien fuerte Algo que acaba conmigo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Que mi alma De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Sería un cementerio Y basta ya De tu inocencia De tu forma tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu fuego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Te vuelva a recordar Muchísimas gracias Queridos amigos Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias A toda la familia A todos los redes argentinos A todos Corrientes A todos Corrientes Cumbia, Dios puede Gracias a toda la producción Gracias al gobierno De Corrientes Muchísimas gracias Chau, chau, chau Hasta adentro Muy pronto Gracias mi corazón Chau 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 Gracias Tremendo